One love, one love Solo en tu boca, yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mi no me importa, que durmas con el Porque sé que tú eres, con poderme ver Mujer que vas a ver, decidete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Solo con un beso, yo te doy acabar Este sufrimiento, que te hizo llorar A mi no me importa, que vivas con él Porque sé que mueres, con poderme ver Mujer que vas a verte, decidete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies Con él te duelen el corazón, y conmigo te duelen los pies Con él te duelen el corazón, y conmigo te duelen los pies Solo con un beso, quiero acabar Ese sufrimiento, que te hace llorar